Hola mis amores, bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial, bienvenidos a mi canal El día de hoy les voy a compartir un poco de un retoque de uñas acrílicas cortas Aquí yo ya había limado las uñitas, ya les había, mejor dicho, ya les había preparado Ya aquí lo único que me faltaba era aplicar el acrílico en zona de cutícula y listo Entonces quise dejarles como esa partecita como para no subirles solamente el diseño, sino también una parte del retoque Entonces, bueno, una vez que ya tenemos la preparación lista, que ustedes ya saben cuál es Que es empujar cutícula hacia atrás, cortar lo que esté levantado del acrílico con un alicate Retirar cutícula muerta Esta uña, por ejemplo, se la había volado, entonces me tocó hacerla desde cero Entonces le pegué un tip y comencé con la aplicación desde cero Ya en el resto de las uñas, sí hice un retoque normal en zona de cutícula Entonces, también lo que hago es abrir canales de adherencia en zona de cutícula con una lima que sea curva Y siempre remuevo la cutícula hacia atrás utilizando alcohol para que no quede la uña grasosa Y poder tener una mayor adherencia de los productos Una vez que yo ya tengo todas las uñas preparaditas, lo que hago es aplicar un poco de Protein Bond Para poder comenzar con la aplicación del acrílico Solamente lo aplico el Protein Bond en zona de cutícula y listo, continúo ya con la aplicación Luego de que hago la aplicación, ya comienzo con un corte en el borde libre de las uñas Para tener un tamaño deseado, si se las quiere cortar o si no, pues se dejan así Entonces, luego de eso, lo que hago es limarlas Limarlas, organizarlas, ya empezar para poder empezar con toda la decoración Entonces, ya aquí las tenía limaditas, puliditas Y comienzo con la aplicación del esmalte Entonces, lo que hago es empezar a aplicar el esmalte de base Vamos a aplicar esta basecita que es como moradita, un moradito translúcido Vamos a dar dos capas de esta base Y vamos a curar entre capa y capa en la lámpara por 30 segundos Una vez que saquemos de la lámpara, vamos a tomar un pincel como este Y vamos a tomar esmalte blanco Vamos a hacer un francés, un francés de esquina Vamos a trabajarlo en todas las uñas, excepto en la uña del dedo anular Porque ahí vamos a estar trabajando un diseñito, también muy sencillito Pero que debe dar un toque muy bonito a estas uñas cortas Recuerden que las uñas cortas no se deben de trabajar con diseños muy saturados Para que no se vean mucho más corticas Entonces, vamos a trabajarlas con diseños más bien Que no sean tan complicados Bueno, vamos a rellenar utilizando ese mismo pincel Es un pincel no muy largo Y una vez que ya cubremos en la lámpara el francés de todas las uñas Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una cinta Y vamos a comenzar a colocarla de esta manera Vamos a pegar dos cinticas dejando un espacio entre ellas Luego vamos a tomar el pincel doradito Y vamos a trabajar una línea Haciéndole el contorno al francés que hicimos de esquina Vamos a trabajarlo de esta manera Vamos a rellenar también estas dos cinticas en el espacio que dejamos Y vamos a tomar nuevamente el pincel blanco Y vamos a trabajar la ramita que va a ir en la uña del dedo anular Vamos entonces a realizar una línea semicurva Vamos a sacarle otras linecitas más de esa línea que se hizo Y luego vamos a sacar unas hojitas de ahí Para las hojitas utilizaré este blanco Y utilizaré el doradito también Eso nos va a dar un toque mucho más bonito Es un diseño, la verdad, muy fácil Pero queda súper lindo Entonces vamos a sacar aquí estas otras ramitas Hasta obtener este resultado Vamos a curar en la lámpara Una vez que saquemos de lámpara Vamos a aplicar el top coat Curamos en lámpara por 30 segundos la ramita Aplicamos el top coat en todas las uñas Y una vez que apliquemos ya el top coat Y saquemos de lámpara Vamos a utilizar el painting gel Y vamos a delinear esa línea dorada que trabajamos Esa la vamos a delinear utilizando el painting gel blanco Recuerden que se debe de utilizar un pincel larguito Para que nos queden los trazos como más finitos Un pincel que sea bien delgadito Y vamos a trazar la línea seguidamente Hasta obtener este resultado Una vez que tracemos la línea Entonces ya daríamos por terminado este hermoso diseño Un diseño muy fácil de hacer En unas uñas cortas En resumido video les hice un set completo Espero que les haya gustado mucho este video Si es así recuerden regalarme un like Compartir este video tutorial Y suscribirse a este canal Bye ¡Gracias! 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 unas líneas haciéndole como el delineado al francés y vamos a rellenar vamos a rellenar este francés que trabajamos de esta manera una vez que lo tengamos listo entonces vamos a comenzar con la florecita